Un atentado en contra del ex jefe de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Julián Leizaola, generó un fuerte operativo de seguridad sobre la avenida Guarafil durante la tarde del viernes. El ex secretario de Seguridad Pública circulaba a bordo de una camioneta tipo Jeep de color gris en compañía de su familia, cuando a la altura de la calle Nardos, sujetos con armas de fuego, lo interceptaron para disparar en contra de la unidad. Leizaola Pérez resultó gravemente herido tras recibir al menos cuatro impactos de bala, mientras que su esposa y su hija resultaron ilesas. Los paramédicos trasladaron al ex secretario al Hospital Ángeles, en donde es atendido por especialistas. Tras el ataque armado, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Federal Única y Fiscalía General del Estado, lograron la captura de dos personas como presuntos responsables, a quienes se identificaron como Jesús Antonio Castañeda Álvarez y Hugo Alonso Sereniel Luna, a quienes les aseguraron un arma de fuego tipo escuadra calibre .380mm, así como varias dosis de cocaína. Puente Libre la Noticia Digital